yo te dije no vas a aguantar esta silla y uno no tener frenos de veras pero el pepino es suave no creo que le haga algo duele no si con que aguantó la soja ahí viene el animal ahí viene el diablo en persona vaya mickey mickey ahí viene tu pablo pues si no pablito el nano viene cuadrado allá mire mickey vaya la cuenta de tres cronómetros listo vaya si ahí pasó pablito para allá con el caballo con caballo con cabro vaya listo a la cuenta de tres cronómetros uno dos y tres vamos papi sugar vamos papi sugar 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 de letra mordida hijo Estrella, 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 Estrella Levántelo más, levántelo más Levántelo más, levántelo más Levántelo, cabal así Sugar, sugar, sugar Cabal así, sugar Sugar, pechuga, pechuga Pechuga, pechuga Pechuga, pechuga Pechuga, pechuga, pechuga Vamos Nayeli, vamos Nayeli Vamos Nayeli Vamos Nayeli Vamos Nayeli Vamos, chuga Sugar, chuga, 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 chuga Chuga, chuga Los brazos para afuera, así que van, así se hace equilibrio Es lo malo, hija Para que vea que la dieta era por algo, hija Pechuga, pechuga, pechuga Sabor, sabor, sabor Y como no la vamos a ver, no la vamos a ver Los vientos son gorditos Cabal, bichito, no está rebuscando Ay, 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 ay Pechuga Nahuala 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 ¿Me voy a ayudar? ¡Cantadito! ¡No! 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 ¡Gol para Pichugar! ¡Gol para Pichugar! ¡No la marca! ¡No la marca! ¡Ya la la la! ¡Dale la mordida! ¿Cuánto vale? 3.28 2 minutos más 2 minutos más ¡Pechuga! 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 ¡Buena! ¡Ya ve! ¡Cuando le ayudaban se puede el bicho! ¡Levantelo! ¡Una cuarta! ¡Una cuarta! ¡No! ¡No más! ¡Poquito! ¡Jajaja! ¡Casi se siente el pelo! ¡Dale! ¡Levantelo! ¡No! ¡No! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡A cuatro! ¡Ayeli! Nayeli! 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 La casa en la casa en el aire tocan Eso, eso Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Ustedes la saben, pollo ¿Cómo es? ¿Cómo es, pollo? Ahí está vaciándose ¿Cómo es la mordida de tigre, Hernando? ¿Cómo es la mordida de tigre, Hernando? ¡La mordida de tigre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Esa! Papi Chuga está grabando un gran drama Le hubiéramos visto a él ahí a ver cómo le hubiera ido ¡Vamos! 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 ¡Qué bonito! ¡Apúrate! ¡Vos sos el drama! ¡Decirle vos! Dale, dale, dale Todavía hay tiempo Solo que lo comas una mordida a todos y ganan ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Vuela Pechuga! ¿Cuánto baña usted? ¡5.14! cuando ve pues cinco cuantos el límite 33 vaya tiempo mire cómo está atorado por bichito entonces 538 y esto es la mitad de la esta pareja de pechuga siguiente pareja de un pecho por favor julio venía a hacer esto por favor siguiente pareja jajajaja duele pues que se prepare el destino nos unió en la línea del corazón y quiere decir sirenita si no me equivoco la ley y la ley la ley vaya sirena la pregunta del millón lo vamos a ver usted que una gran tragón al poder yo me la voy a comer le tocó a unos chiquitos yo confío chiquito que tocó mira tocó un chiquito de pepino usted pero la patricia no es para nada para ella patricia 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 sirene digo avi lista con el para la vuelta de tres uno dos y tres patricia patricia dale sirena 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 dale 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 ¡No se chate, Gladys! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Sí, dos y brazos y el brazo! ¡Apostate! 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 ¡Gradys! ¡Gradys! ¡Muy alto, hermano! ¡Dale, dale, dale! ¡Pollo, pollo! ¡Pollo, pollo! ¡Pollo, pollo, pollo! ¡Pollo, pollo, pollo! ¡Vamos, Alta! Es la Elena siempre. Me gusta ver cómo muerden el pepino, Dios mío. ¡Dale! ¡Déjela con el hélice! ¡Ahí está! ¡Bájalo, Pollo! ¡Bájalo, Pollo! ¡Bájate! ¡Bájate el pie ahorita que no tiene que estar lleno! ¡Para que descansé! ¡Para que descansé! ¡Vamos, Gladys! ¡Tú puedes! ¡No te rías, Gladys! ¡Todos estamos acostumbrados! ¡Gradys! ¡Gradys! ¡Sin brazos! ¡Tú puedes! ¡No esperaste! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡No, dale, dale! ¡Bájale, dale! ¡Nada! ¡No, dale! ¡No, dale, dale! ¡No, dale, dale, dale! ¡Voy a operar! ¡Májate! ¡Otro poquito! ¡Dejame! ¡Dejame, dale, dale! ¡Dejame, dale! ¡Vamos, Gladys! ¡Gladys! 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 Sin manos, sin brazos. ¡Nada! ¡Brazo atrás! ¡Brazo atrás! ¡Vamos, Gladys! ¡Usted con losa! ¡Gladys! ¡Vaya así! ¡Aquí! ¡Badons! Si, la mano Padre. ¿Sin la mano? ¡Sin la mano, sin la mano! ¡Diga el brazo, siga el brazo! ¡Pollo! 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 que está chupando como de tiempo 3.27 3.27 todavía el tiempo dale dale agárrelo muertelo muertelo ya 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 sabor la hubiera tejado ahí a ver que sentía muertelo muertelo el que sea de helado si le gusta el pepino ay Dios jajaja de esa cajera de un pollo vayame Gaby jajaja 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 pero voy a llamar collo sudado jajaja 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 jaja no la va a arrasar la va a arrasar dale peboja dale peboja se revolcó y no hizo nada la pobre Gladys jajajaja vaya como va usted vaya entonces tiempo ya prácticamente cabal ahora póngase ella todavía quedan revolcada y no le ha encontrado al pepino pareja por favor es que si esta difícil no si no esta fácil piensa que es el fuego agotado si no cabal pero también no esta fácil le vaya todo en la boca aqui va otro que es bueno para comer pepino quien 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 julio 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 ya ganó nano vaya pareja de nano yo voy a comer pepino jajaja yo odio que y nada mas y nada menos que se tocó con Miki ah no le creio ah no ah no caballo 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 aqui cabe aclarar porque pueden decir que es trampa caballo que Miki no estaba cuando hicieron los papeles asi es si entraba Miki siempre quedaba uno no y decidimos que Miki lo hiciera por vos asi es cuando le tocara a vos que entraba Miki entraba Miki pensaba cuando ayer mi nombre iba a ser Miki saliera Miki y no que te deshacias por el vino si y mira quien le va a tocar entonces ya regresamos por el siguiente video